Bueno pues aquí estamos viendo la reacción de Eddie de ver los billetes de otros países Tan barato que almuerzo, Eddie 20 mil Katy que compras con 50 mil pesos en Colombia Cuantos pantalones te compras? Mi belsi, este es de México Cuidate con 50 mil, este si, este no 50 mil, vieras de que el último día que yo estaba en Colombia Me recuerdo que le dije al del bus, como yo le tengo mucha confianza al del bus Cuando yo hacía viajo así Como llevo a la demás gente entonces tengo que ir al pendiente Y le dije yo, Giovanni viera que estoy asustada Le dije yo, porque me dijo, viera que yo le quería hacer una pregunta Que paso? me dijo, fíjese que ya solo tengo 200 mil pesos A tu madre Así le dije, yo solo tengo 200 mil pesos, será que me alcanza para comer Uy Katy me dijo Como habla un colombiano Yo no puedo Uy Katy, pero ellos son muy expresivos los colombianos Como se expresan y todo Si quieres dámelo Si quieres dámelos me dijo Y yo te los administro re bien Comemos hasta dos semanitas ahí Nos vamos de rumbita por ahí Nos vamos en la rumba, en la En la, como se llama esa Esa camionetilla La chiva rumbera Nos vamos y comemos bien Si nos vamos en la chiva Nos alcanzan esos 200 mil pesos para comer en una semana Ajá Le dije, si quieres dámelos Yo hasta invito a comer a Diego Ajá Ajá Y yo le dije, ah bueno Entonces si es así, sí Pero como íbamos para el hueco Ajá Eso es lo que yo, yo tenía duda Porque en el hueco es un mercado donde uno compra un montón Hay un montón de cosas Ajá Que ahí hasta lo que no querés, compras Ajá Ajá Pero si me alcanzaron hasta pedir más Ajá Pero si uno come allá con 13 mil Con 13 mil Eh, 8 mil ¿Qué vale un almuerzo pues? Como 13 mil Un almuerzo normal, no limitado No, normal, hasta sobra Porque yo ese día me pedí un, una Una, una longaniza Ajá Y tenía una gran longaniza con un poco de frijoles Tenían unas arepitas Y una ensalada de lechuga Ajá Y eso me comí y hasta me sobró De ahí para el rato me pedí un como recadito con maicito Ajá Y así como que fuera un pozole Y ah, también no me lo sabía ¿Y cuántos dólares es un millón de pesos? Un millón ¿Cuántos millones tuviste tú? Yo tuve Cinco millones Cinco millones Ah, era millonaria Ajá 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 Aquí en Guatemala ¿Qué haría usted con cinco millones? Compró una finca Ajá Hasta le sobra para hacer la casa Y comprar ganado Yo le administro este Ajá Ajá El que se mira bien elevado el número Sí, vos ¿Cómo es? Y lo peor que le dan un manojito así, ve Así le dan a uno, ve Y uno anda ahí con sus cinco millones Presumiendo Con sus cinco millones Yo hasta le tengo una de la cuenta ahí Yo cuando llegué a la tela hasta así Me tiraba los cinco millones Ajá A usted le copió la shaki pop Venga, mire Este que me dio usted Sí, fíjese que nosotros nos quejamos O sea, con todo respeto a nuestros amigos colombianos también pues Pero hay que hablar la mera neta Viera que Guatemala no está tan devaluado su dinero Y en Venezuela yo he visto videos que ya ni necesitan el dinero de Venezuela Porque está demasiado devaluado Y eso fíjate que en vez de mejorar Uno dice, wow Nos conviene así como nosotros Vamos, si vos llevas tus dos mil dólares allá Te los gastas re bien, va Pero si vos Digamos, venís con dos mil dólares aquí en Guatemala Pues la gente que ha venido sabe que aquí se gasta, va Porque el dinero, es como que nosotros vamos a ir a El Salvador Ay, Diosín, llevas tus cien que sales Solo le van a dar como trece dólares O sea, ese dinero que tiene solo le van a ser chiquito, va Ahí lo van a sentir ellos Pero si él va con ese dinero a otros países Incluso México, si vas Ese dinero te abunda En México, sí, verdad Ajá En México es el doble, casi el triple del dinero Ah, uno se siente feliz cuando uno hace cambio de dinero Y sabe que le dan bastante dinero Yo me traumé en México Yo, porque yo Normalmente, pues yo como les estaba diciendo yo a los partos Cuando, ¿ustedes se dan cuenta? Cuando vamos Para el canal, mínimo unos doscientos, trescientos, hasta quinientos Que sales diario, va, depende Si necesita gasolina de carros Si se invita, si se come Entonces Pero allá en México cuando yo fui Yo me asusté, vos Solo en miles estaba gastando, vos O sea, no estoy presumiendo ni nada Pero los tours costan Por ejemplo Aquí costan cuatrocientos quetzales Ah, cuatrocientos quetzales Un tours ahí Lo que vale, va, vos Ajá Pero Por cada uno Decís Allá ¿Cuánto es? Son mil pesos Son mil cien pesos Mi sombra decía yo O sea, para pagar un tours allá Ahí las mujeres eran dos mil pesos Ajá En el desfile En el desfile En el desfile fue En el desfile está barato Como seiscientos pesos cada uno Ajá Va, donde yo me quedé así como Ay, yo ya no tengo pisto Fue en dominicana Ajá Ahí también ¿Y cómo es? En dólares En dólares Sí tiene su moneda dominicana Pero la mayoría Como sabe que uno es turista Eh, lo cobran en dólares Sí A mí lo que me gusta De los países Es que cuando yo voy Yo Pongo mi acento puro Ajá Para que digan Ah, es turista Tiene piso Aunque no tengo piso Ajá Ajá Yo sí me Me hice Me hice loco Con el cambio ¿Verdad? Me traumé ¿Y ahora en Colombia? Me hubiera súper traumado Millones Yo le Yo le decía a la gente ¿Cuánto es? Le decía Son tantos Le decía Pero Me confundía Con las fichitas Hay fichas de a diez pesos Y de cinco pesos De un peso De un peso Y de dos pesos Me confundía Me decían diecisiete pesos Y yo le decía Agárrelos aquí Le decía Le ponía el billete Me confundí un poco ¿Sabes en qué moneda Si yo me confundo? En la En el del dólar Porque ahí Si no dice Un centavo de dólar No dice Solo dice Un cora No A veces ni tienen letras Porque yo tengo Monedas de dólares Ahí Y como De casualidad No tienes unos cien ahí A ver Déjate ¿Cien dólares bien tengo? A ver No los tenés ¿Qué chamo perder? Ah pero No en billetes Ah no Yo en billetes No lo tengo Yo si he tenido billetes De cien dólares Solo en el sencillo Ahora de pesos Tengo una vaca llena De monedas De abezo En México Porque a mí no me gusta Pagar con monedas Solo con billetes Si pues Ajá Yo pero yo Sinceramente Con el dinero de México Es muy bonito y todo Pero yo me hice bolas Me hice bolas Con ese dinero Nosotros ganabas Ese día A jugar máquinas Nos hicimos Ahí en México Ahí en México Sí Bueno Y qué les iba a decir Ahí para allá Que estás hablando A la gente que tiene dólares De aquí en Huete Y quiero venderlos Yo compro Pero a siete Que salen Solo a siete No pago más Porque a veces salimos Así como estamos En El Salvador Necesitamos dólares Si comprar dólares baratos Sí Porque Si Pero si vas a El Salvador Ajá Los dólares arrugados Porque en los bancos Aquí no Con un Vino Señor Ney De su esposo Mira Cambiamos dólares Y mira Una Una linita Chiquitita Insignificante No le cambiaron Lo que pasaba Que fuimos a Huachapán Vos vien Allá en El Salvador Cambiamos A cómo está A siete Noventa Le dijeron Y cuando veníamos De regreso Como no queríamos Traer los dólares Pasó que irnos Cambiando De regreso Lo pagaron A siete Sesenta O sea Ya perdiste Ya perdí Ahí está el negocio Fíjate vos Vos entras Y te dice Siete Noventa Dice Hasta Mira la cara Que puso Ocho 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 estaba Ocho Hasta la cara Le cambia Uno Que bueno La trabada Con todo respeto Es el de regreso Cuando querés Cambiar Cuando dices Siete Sesenta Siete Sincuenta Hasta siete Ahí estás perdiendo Cincuenta Ya mira vos Ajá Todos los cambios Son cuando uno sale Ya empieza uno Ya a ver Cosa va Pero sí Cada moneda Es lindo Cada uno Como se lo maneja Verá También los países Son lindos Lindísimos Todos los países Bueno entonces Estamos hablando aquí De dinero Verá ustedes aquí Hola Otis ¿Qué tal? Hola Chamoyín ¿Cómo están? Hola Hola Tim Hola Vin Grábenme ahí Belsi Oh no Vamos a poner aquí A grabar A Oti Fíjense que Yo les voy a dar Una noticia Está corriendo viento Pero Viento Viento No sé cómo Lo vaya a tomar La gente Pero Yo quiero que lo tomen Pónganse En mi lugar Verá Lo tomo Como en el lado De De hacer la rifa Y Ustedes saben que Hay una reputación Aquí del canal Y pues Finalmente Pues yo les Quiero dar la noticia De que Los números Se han acabado ¿Verdad? Así que Le vamos a dar un aplauso Ahí a la gente Ahí está Bueno Se han acabado Los números Y Hubo muchas personas Que Les mandé la información Todavía Pero siempre me dicen El sábado El jueves O el domingo Cuando yo cobre Y sucesivamente Y también le agradezco A la gente Que mandó Porcel También Ayudas Para otras personas Y pues Vamos a ver Que Si implementamos Eso Porque Porcel Es mucho más Rápido Y para que No vayan al banco Y pues De repente Hay problemas Entonces Gracias Hicimos un total De 160 números El cual Muchas personas Compraron De a 10 De una persona Me compró 15 números De 7 De 5 números Y otras personas También De que Me llamaron ¿A quién está llamando? A Bótima Me llamaron Y pues resulta De que Les dio un número A cada uno Los patos Ellos no compraron Verdad Si Por una parte Pues que bueno Y como le digo yo Porque Ya saben Que si ganan ellos Siempre va a haber gente Que va a decir Espero y ganen Para ustedes Pero Si hay una parte En mi cabeza Que va La gente va a decir Oh Hicieron fraude O a propósito Lo hicieron Que ellos ganaron Entonces Por eso digo yo Por una parte Que bueno Que no compraron Con su dinero O sea Con todo respeto Lo estoy diciendo Estoy hablando Del punto Mío Digamos Porque Hay gente Que no ayuda Digamos Tal vez sea El primer Estoy hablando Tal vez sea El primer video Que vio Y ya va La crítica Entonces Y pues Se vendieron Los números Y Uno falta Y le digo Los patos Que compren Ese uno Verdad Tan siquiera Entre todos Porque si está caro 150 que sales 160 que sales No hay cinco vacíos Pero quiero agradecer También aquí A Anacoto Que mandó a comprar Otros cuatro números Y también a mi amigo Juan Que se comunicó Por Facebook Entonces Si voy a tener Que comprar Más números Mucha Es que yo A mí no se me ha escapado Ni uno Señor Ophelia Le tengo que mandar Entonces Me va a hacer falta Otro número Que tengo que anotar 161 Verdad Entonces Pero van a comprar Al final Entre todos Entre el grupo Uno no sabe Si Y de repente De repente Entre todos Si Pues yo Si No sé Que dicen los demás Yo si ¿Ustedes ganan Nelson? Yo si Yo no voy a poner Verdad Yo compré Mi único número No pero Pero el grupo El grupo No solo entre ustedes No porque Si ganamos Podemos agarrar dinero ¿Quieres ir a comer A un restaurante? Si vas a estar ahí No te voy a regalar No pero yo no quiero Basta No te vas a Te quiero Entonces Yo pongo Los otros Pero me dan doble Comida Bueno Sí pues Eso es Y Entonces A Creaciones Jadet También mandó A comprar Cinco números Entonces Vamos Escoge su número Primero Porque eso Lo voy a apuntar A los cinco Y voy a dejar Uno pendiente ¿Qué número Quieren? El del canal El del canal De una vez Billete En el video En mano De una vez Cuatro No hay fiado Ahí todos Tenemos que escoger Como dijo El bin Cuando gane Cuando Cuando Nada Ni magia Estoy 46 El 127 Méteme Ahí Voy a sacar Mi magia Voy a sacar Mi poder Poder a Chamoy Sacate el número Ganador ¿Seguro? No lo voy a dejar a mí A ver ¿Qué dicen los demás? Oti Yo no sé Como sea Aunque Chamoy Él tiene como Cinco o seis números Que los suscriptores Le regalaron Los patojos Tienen como dos ¿Aquíes? No lo voy a dejar que venga No, 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 no Fíjese que Recuerden de que De este dinero Nosotros todavía Tenemos que descontar Los 500 dólares Que se va a dar De premio ¿Saben por qué La lógica va a decir De mucha gente Diga Nelson ¿Por qué no haces más números? ¿Verdad? Aparentemente Está bien Está bien Pero hay gente Que está esperando El día De que yo dijera Y se acabaron los números Porque saben Que ese mismo día O el día siguiente Se tiene que hacer la rifa Y por respeto a ello Yo sabe Ustedes saben Que para mí Todos son iguales Entonces Voy a hacer la rifa De una vez Ya con los números Vendidos ¿Verdad? Ahora Como ya vi Que si funciona Vamos a hacer otra rifa Pero ya poner Un poco más de premios ¿Verdad? No solo sea uno Entonces Gracias ahí Por su donación Y yo espero Y me comprendan ¿Verdad? No se va a hacer más números Solo de los que ya van a Y solo los que ya les mandé La información ¿Verdad? Ya después Si ya se hace otra rifa Yo les voy a avisar Entonces Eso es Y gracias Y los patojos No me han su piso Yo no he su piso Estamos con fichita Estamos Voy a dormir Por uno de cinco ¿Verdad? Ah no Quizá 25 ¿Atra? Sí Ajá ¿25? Por Por cinco 160 dividido Dividido ¿De cuánto? 50 150 No 160 Pues tres 1, 2, 3, 4, 5 Entonces son 30 32 ¿Qué te sales? 30 pues Cada uno Aquí están los 30 De Katy Por favor Van a comprar un número Este es día 20 No Y también Esto es para colaborar Este no te emociona Como se emocionan los dólares ¿Verdad? ¿Cómo va a hacer el BIN? Eso no se me lo emociona El de 50 mil pesos ¿Sí? ¿Cómo hizo la cara el BIN? 50 mil pesos Viene siendo como 70, 80, 90 Sí, pero imagínate Uno se emociona De ver el número Ah, es una piscina Que fuera interchable De Austin Sí Son 30 30 va 30 va Sí En el segundo lugar Le vamos a regalar Un sombrero colombiano Ah, vaya Sí Vamos a regalarle Un sombrero colombiano Tenés que dejar Mi sombrero gano ¿Verdad? De consolación Ese es el tuyo El de Chamo El de Otri también Bye, juega madre Ahí está Bueno, entonces Aquí está Meterlo en un papel Mi hijo Es del grupo Del grupo Grupo ¿Qué número Van a elegir De una vez? ¿Para qué No vamos a poder Que coja? A la Otri A la Otri Elige el número A la Otri 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 ¿Cómo le pongo? El 83 83 ¿83? Bueno, pues Ahí está Qué bonito Mucha Yo me siento Muy alegre Porque al menos Vamos a dar un buen Llegamos a la meta ¿Llegamos a la meta? Sí, vamos a dar un buen año ¿Cómo le pongo? Un poco hoy 83 83 Sí Los bobos Con amor Espero y pierdan Ahí está No, bueno Entonces También Yo creo que hay mucha gente Que no les ha emocionado Mucha Pero Vamos a ver Aquí Me compraron Cinco También Me dieron A la Señor Soy Morales Ya elegí Aquí su número Ya se lo escribí Y Ahí está Fíjense muchachos Creaciones Jadet Mandó a A regalarles un número A Oti Y Tim Dice entonces Qué bonito Miren Mucha Elija Ahí sí que son decisiones Los suscriptores Miren Aquí lo voy a Es el dinero Que sacaste Ayer Oti Ok Muchas gracias Qué número Te elijo El 129 129 Ahí está Vendido Por Oti Comprado Oti Jadet Jadet Oti Jadet ¿Tin? Uy Qué mucha Pues 93 93 93 Ahí está Tinc Jadet Tinc Jadet Bueno Entonces De ahí Otra persona También Juan Ya eligieron Su número Mucha Amigo Juan De Facebook El número Que eligieron Ahorita Sí Aquí vamos A buscar Uno Oti Jadet Yo elegí 48 Y no les pregunté Pues Sí Antes de que empezáramos A grabar A mí no me preguntaste No te pregunté Te lo voy a localizar Y no hasta te pasé Mucha Sí Por Dios Se lo vamos a buscar ¿O busca ahí? No Yo pedí ¿Cómo no? No A nosotros no me lo pagaste ¿Qué? Chamoy Donación De Juan Porque Miren pues Vaya Revisar si está El de nosotros Aquí está El 56 Aquí puse Bebé De Katy Donación De Juan Ese fue en tierra Hoy De Juan Y no hasta el video Le mandé al suscriptor Pero yo no pedí Ese número Bien Vamos a buscar El de Vin Él pidó El ciento Y algo Pidió El 54 Otra vez 148 Donación De Juan Para Vin Miren Aquí está Miren Pero en qué momento Lo estábamos grabando 148 ¿Por qué tiene que estar en el video? No Ya habíamos dicho Ya Yo no me acuerdo Bueno entonces Mañana Sábado Se va a hacer El en vivo A las 7 De la noche Dos horas Diferencia En algunos estados De Estados Unidos Serían las 9 De la noche El en vivo En vivo Indirecto La rifa ¿Quién se va a ganar Los 7 De la noche Los 500 dólares ¿Verdad? Entonces Como les digo Con 500 dólares Aquí en Guatemala Pueden comprar una refri Pueden comprar hasta 3 bicicletas Pero si le ganan los babos Compramos una refri La puerta patín La puerta patín La puerta patín Si le ganamos los babos ¿Qué le vamos a hacer? Es el sueldo mínimo De un guatemalteco Pocina no compramos No Pocina no compramos Yo si gano No voy a comprar Mi ropero ¿Pero tu número? Sí Porque los babos Ahí nos vamos a ir a comer Ahí está Pero nos va a sobrar money Sí, mucho No, para ir a unas piscinas O a las piscinas también O a El Salvador No, y quiero aclarar también De que las donaciones Que le hicieron los suscriptores A cada uno Yo no influía en nada Para mí fue sorpresa también Y me alegro pues Por el cariño Que le tienen a los integrantes Y ahí dice Katy bebé Así dicen los suscriptores Esta mi bebé Entra adelante Para su cesárea Ya tener su cesárea Ya no va a molestar más ¿Qué tiene los números? La cafechela Pendiente Yo ya no tengo ninguno Yo también compro Un nombre de Katy bebé Ajá Pendiente En la caja del comentario Que viene usted Fue Ah si fue Ahí está Bueno Ay, ay, ay No aguantaba a reír Mucha Sí pa Bueno entonces Dios los bendiga a todos Y pues ahí vamos Aquí vuelta voy a apuntar Los números De Jade también Son tres números más Que va a ser a nombre De Ah, ellos no quieren Que mencione nombres ¿Verdad? Entonces Solo va a ser para Jade Aunque sí ya me dijeron Aquí los números Si gana el grupo de los bobos Vamos a ir a celebrar Con las jugadoras Con las verandas Ahora si gano mi número Que es alto Yo ya dije que lo va a donar Todo ¿Verdad? Hay mucha gente que lo va a donar Hay personas que también Que quieren el dinero Si ganan Sí El de los siete números Que vendí yo Oh puchiquatin ¿Ya los sacaste? Ya ¿No dijiste que no los habías sacado? Ya bromeando está Ajá Sí pa Bueno nos vemos Gracias ¿Cómo se llama? Seguidor de seguidores Seguidor de seguidores Ah ya lo vi Ya sé quién es Bueno nos vemos En una próxima Adiós Adiós